Se realizó la entrega de la celda transitoria número 3, la cual le permitirá a la empresa recolectora de basura contar con un nuevo sitio para la exposición final de los residuos. Con esta obra mermará la problemática por un par de meses que existe por la falta de un nuevo relleno sanitario. A ver, nosotros teníamos dificultades con el tema del basuro. El vaso 2 está que colapsa, ya estamos prácticamente más o menos unos 15 días o 20 días de vida útil del vaso 2. Por ello nos tomamos a la tarea, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación del Valle, en cabeza de la doctora Dilian, la Alcaldía Distrital, iniciamos a hacer un trabajo para beneficiar o para poder construir el tercer vaso en el sector de Córdoba. Gracias a Dios ya hemos construido el tercer vaso, eso lo hicimos con recursos de la Alcaldía Distrital, con recursos del municipio y gracias a Dios ya vamos a colocar en funcionamiento el vaso 3. Además era una exigencia del Ministerio de Ambiente, era una exigencia de miembros de la Procuraduría que tienen que ver con el tema ambiental. Hoy, gracias a Dios, el trabajo que han hecho inclusive los mismos ingenieros nuestros, Juan Carlos que es ingeniero de infraestructura ha estado muy pendiente y ya podemos decir que está en óptimas condiciones para prestar el servicio del basuro en el Distrito de Buenaventura. Teniendo en cuenta que el vaso número 2 ya se encuentra colapsado por la gran cantidad de basura que se recoge en la ciudad, se tomó a bien implementar una nueva celda la cual empezará a ser utilizada a partir del próximo mes. Sí, desde hace un mes exactamente ya quedó concluida la celda número 3, donde se va a empezar a disponer posiblemente a partir del próximo mes, puesto que la celda 2, que es la actual, o vaso 2, que es el actual vaso que se está utilizando, ya está a punto de quedar totalmente lleno y por eso la administración se empeñó en el propósito de tener con anticipación un nuevo vaso para la disposición final de los residuos que produce la ciudadanía en este municipio, en este distrito. Con la implementación de esta celda transitoria se podría disminuir la acumulación de desechos sólidos en lugares no debidos y poder que éstas tomen su circulación correcta.